Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. Notición, notición en el Real Madrid hoy. La reacción de Florentino Pérez tras la decisión de que Xavi Hernández abandone el FC Barcelona. La destitución de Xavi como entrenador del FC Barcelona ha tomado por sorpresa a todos en el Real Madrid. La noticia proviene de la capital catalana, que ha generado asombro entre los altos mandos del equipo Merengue, ya que no esperaban esta situación, ni ellos ni yo, ha comentado Florentino Pérez. Según fuentes del Madrid-Barcelona, en el Real Madrid desconocen cuáles son los planes del FC Barcelona, con limitaciones financieras y sin la posibilidad de contratar a un entrenador de alto nivel. Es probable que el club tenga que pagar la indemnización a Xavi Hernández, quien aparentemente está dispuesto a aceptar cualquier condición para mantenerse en el puesto, ya que él abandonó hace cuatro días y ellos dijeron que tenía que continuar, dándole un proyecto nuevo. A día de hoy hay mucha inestabilidad. Florentino Pérez ha quedado súper sorprendido, igual que todos nosotros en el Real Madrid. Esa ha sido su reacción. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Indica tus comentarios. ¿Qué opinas de la desinstitución de Xavi Hernández? Desde mi punto de vista, es una mala noticia para el Real Madrid, ya que este caos es muy beneficiario para nosotros y para que la próxima temporada fuera también nuestra. ¡A la Madrid! No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. ¡Saludos! Gracias por ver el video.